¿Conoces a la hacker y cracker rosa melano? Es que hay aquí, en esa pregunta, hay algunos términos que no me cuadran. ¿Por qué? Porque el hacker siempre es bueno. Vale, el hacker... Es que hay diferentes matices, pero un hacker es una persona que es experta en seguridad. De informática, que encuentra un error para solucionarlo y que nadie se lucre de ello. El jefe de ciberseguridad de la Policía Nacional, que se llama Tomás Turbado... ¡Ah, rosa melano, qué cabrón! Eso es, unos trozos de mierda, cabrón.